¡Qué maravilla! ¡Fuerte el aplauso para recibir a Roberto Molta! ¡Qué bienvenido! Acostumbrado a los aplausos, claro que sí. Está bueno cuando viene un invitado que uno lo puede decir honestamente, ¿verdad? ¡Genio! Y a los maletines estoy acostumbrado también. ¿A su maletín? ¿Qué toca? No, este te digo algo. Nosotros en Argentina no tenemos este. El del final que tienen ustedes. Así que me lo llevo. ¡No, no, no! ¡Caí está el auto! ¡No, no, no! ¡Me llevo el auto! ¡No! Es más fácil de estacionar este todo. No le tengo que dar propiedad. No, no puede ser esto. Ya me escucho que... Mirá, la verdad que te lo voy a decir de frente. ¿Por qué vamos a andar diciendo por atrás? ¿Qué pasó? Estoy en conversaciones con la gente de acá. ¡Ay, ay, ay, tantita! Me vieron en Argentina. Mirá vos que los leo. Están contentos con vos, pero... ¿Ellos qué te están dando para adelante, Rob? Yo te digo algo. Vos siempre entras bailando, ¿no es cierto? Sí. Ellos están pensando más que te quedes ahí. Bailando entre los paletineros. Es lo tuyo, que es la fiesta. Dejá los negocios para la gente que hemos estado siempre. A mí me mostraron como referencia. Mirá que te estuve viendo, te estuve que ver un montón. Por favor. Lo mío, coreográficamente. Es que es lamentable. Yo hace un rato vi que te habían las dietas online que estaba acá. Justo, digo, me lo pisean a propósito, ¿no? Para que me hacen sentar allá y me dicen, mirá esto mientras tanto. Vos sos, aprovechando eso, vos sos muy... A ver, a veces es una llave, ¿no? Para el humorista, para el cómico, reírse de uno mismo. Está muy trillado decirlo, pero realmente... ¿Vos querés decir que tengo muchos motivos? No, no. Estás sufriendo, Germán. Estás visto en vivo. Hay varios ítems que yo puedo... Sí, sí, sí. Sí, claro. O sea, tu fisonomía en general y tu edad avanzada te permite hacer humor con eso. A Richard Gere como... No, no te puedo creer. Mirá. Mirá, mirá, qué mal te pusiste. Grande genio. ¿Qué le creo? De grande genio a tu fisonomía. Sí, sí, tampoco. Es verdad. Igual es verdad lo que decís. No sos George Clooney, pero bueno. Creo que yo hago también humor. Sí, claro, es clave. Y aparte que vos, tanto como yo lo sabés, que la naturaleza ha sido esquiva con nosotros, que nos queda el humor, nos queda toda esta línea. Y sí, obviamente que de esto se trata. Y yo, bueno, cuando vi... Yo digo, estoy en línea nada más con el WhatsApp. Viste que apareces en línea, digo, o sea, ¿por qué me iba a poner a hacer dieta si acá dice que estoy en línea? Y aparte es un teléfono inteligente, o sea, debes saber. Debes saber lo que está pasando. Yo digo, yo tengo los huesos muy adentro, este es el problema. Tengo todos los huesos juntitos y me saltó la carne para afuera. Sí, también. Así que es clave reírse uno mismo, porque aparte te habilita después a reírte con los demás. ¿Pero siempre lo hiciste toda tu vida o ahora que empezaste hace unos años con el tema del humor? No toco la guitarra, no canto. Y vos vas a un fogón, un campamento. ¿Y qué haces? Nosotros somos los marginales del fogón nosotros. No tocas un instrumento. Como en un casamiento, la mesa 38, viste, que la mesa que nadie quiere. La mesa Art Attack, allá en el... Allá está. A los novios lo ves, ¿quién se casa? Claro. Es la típica mesa, bueno, ya que estás, invítalo. Y ahí entras vos con un grupo de... Un collage de gente que vos ya sabés que no sos tan querido. Claro. Entraste porque se cayó alguien. Así es en la vida y el humor es llave, eso es lo que decías. Claro, viste, yo en el fogón, en los juegos del campamento, que está el que toca la guitarra, y vos te reconoces en un lugar que decís, yo saco una papa del fuego, tengo que hacer algo para... Claro. Mañana me opero, pero... Es más, me la como en vivo. Sí, claro, chicos, no, te saco el papel metal. Tomás, gracias. O sea, aprendemos, todos los que no decimos agraciados, aprendemos todo tipo de habilidades y el humor ha sido clave en mi vida. Primero porque me encanta y vos lo sabés y todos lo sabemos, no hay cosa más linda que decir algo y recibir una sonrisa del otro lado. Viste que incluso vos estás contando un chiste y estás tensionado, ¿se irán a reír? Porque si no se ríen, dicen, mato. Y entonces, de muy chico yo era, para quedar en los equipos de fútbol, para todo, era... Era hacer reír. Sí, claro. Y entonces, lo que pasa es que como dicen mis amigos, antes lo hacía gratis. Claro. Pero empezaste tarde a cobrar. Tarde, tarde, sí, me di cuenta tarde. Estaba con los abrigos, con estas cosas, esperando que llueva. ¿Vendías ropa? Vendía ropa. Te digo que te da una gimnasia a vender ropa. ¿Qué es un vendedor? Es un tipo que a un desconocido... Le hace un monólogo para tratar de venderle. Porque entran desconocidos. Claro. Y vos le tenés que agradar, que tiene que agradar el abrigo violeta que no lo podés vender ni a patadas. Tenés que hacer un show constante. Parece que no. Y son todos desconocidos. Porque entra alguien que vos ni sabés lo que le pasó en la semana, por ahí viene mal. Le metés un chiste y ya de repente te lo ganás. Yo iba estudiando como la... Yo estudié sociología, no lo digo porque me arruina el personaje, pero estudié sociología. Siempre digo, hay que entender lo que está pasando el que viene a comprar. Es que viene solo. Yo vendía ropa de mujer, esa mujer que vino sola. Nadie la acompañó. Claro. Te necesita. Claro. Pero no podés decirle enseguida... Seguramente. Tenés que tener cierta indiferencia. Es como una primera cita. Claro. Es una primera cita de la vida continuamente. Contra... Viene una mujer con una amiga, suponete vos sos la amiga, sos la que le va a decir te queda bien, te queda mal. Yo necesito... A vos. Aprobación. La otra ya está ganada. Entrás vos y digo, ya decime dónde compraste esos zapatos. Oiga, que te la ganaste. O sea, ya te dijeron que sos igual a la suya. Roberto, te lo tengo que decir. O sea, entrás en un mundo que... Sí, sí, sí. Ese es el voto. Ahí tenés que... Ahí ganás la elección. Claro, la que compra, trajo a la amiga para que le diga te queda bárbaro o te queda mal. Claro. Entonces tu socia en esta historia es la amiga. Es fundamental. Todo eso. O cinco mujeres que vienen a comprar para un cumpleaños de una sexta. Entonces ahí salen todas las miserias. Va. Porque primero, una dice, tráele un talle grande porque está gordita la homenajeada. Ya le pegan a la que no... Ah, claro. Y después hacen esta. Probátelo vos que tenés el cuerpo parecido. O sea, empieza una guerra ahí adentro. No, no, es que... En la venta... O sea, que vos decís que está... Y tenés que apaciguar. Ay, tati. Y aparte tienen una plata juntada. Sí, sí, sí. Necesitan ese presupuesto. Está la contadora. Está la contadora del grupo y están todas enojadas con la que todavía no dieron la plata. ¿Y cuál es la que decís de la compra? Tenés que descubrirlo. Tenés que identificar. Eso es tremendo. Es la presa. Es la presa. Es la que va a decir... Y aparte pasa algo peor. Y a veces pasa que vos ya tenés cerrada la venta. Pero hay una que descubrió que lo quiere para ella, ¿no? Para la homenajeada. Uh, eso es tremendo. Esa voy a cotear la compra para que llevemos otra cosa. Y después vuelve a los dos días. A comprar. Sola. Lleváselo. O sea, ahí tenés que tener... Pós-venta. Eso es post-venta. Es una sensibilidad, claro. Relaciones públicas, psicología, sensibilidad. Está esa persona que entra a comprar. Que a usted por ahí te pasa. Que no querés que nadie te moleste. Ay, claro. Dejame solo. O sea, no quiero que nadie me hable. Ahora te dicen el nombre. Hola, ¿cómo te llamás, Roberto? Yo me llamo Germán. Cualquier cosa a las órdenes. Hola, Roberto. ¿No somos amigos? No somos, Germán. No quiero tener una relación con vos. Quiero un pantalón. Me quiero ir de acá. Está el que te abre el probador antes de tiempo. No, no. Viste que es una situación terrible. ¿Y cómo te quedas? Estás... No me queda dignidad. A mí me matan las vendedoras. No sé. La dignidad la acabo de perder con vos en este momento. Claro. Las vendedoras mujeres que te comparan con su propio cuerpo. Y es muy difícil para nosotros. ¿Querés comprar algo para una chica o algo? Y le preguntás una remera. Y te dice, ¿qué talles? Y yo le digo, la verdad que no sé. Y te hacen esta, te miran y te dicen, ¿es como yo? No, empezás... ¿Cómo le digo que no? Empezás a armar una especie de monstruo. Porque la altura de ella, la cola de aquella... Mirá, sería una mezcla. No es tan grande. Empezás como a armar una persona. Es muy difícil. Tenés que mirar. Tenés que mirar. Y no sé si querés mirar. Mirá, de acá es un poco más parecida a ella. Tenés... Sí. Bueno, y hoy tu producto es... Sos vos mismo, tus chistes, tu cuerpo. Yo te he visto en vivo, así, desprovisto. Esto está bien, todos conocemos lo que es el estándar, pero realmente no es por tirarnos para adelante, pero está solo. O sea, es... La soledad. Exacto. ¿Qué más difícil vender tus chistes, tu gracia, que vender una campera? Bueno, igual. ¿Cómo...? Yo te digo algo. Vender un abrigo en noviembre, 40 grados de calor, es para 5 en el mundo. Somos... Iluminados. O sea, yo siempre decía, neurocirujano es cualquiera. Vos estudiás, al final te recibís. Te equivocás en la primera operación, la segunda te va a salir bien. O sea, vas a ser... Tráeme al mejor neurocirujano de Harvard que venda el abrigo con 40 grados de calor. A ver, genio. Convencé a una persona que va a venir un frío algún día. Claro. O sea, estamos todos transpirando. Los aires... Y vos la tenés que convencer de que se viene una sudestada, que algo terrible está por pasar. Y este abrigo es la solución. La va a salvar. Pero eso, o sea, hacer reír es muy difícil y eso también. Porque nosotros, digamos, mientras hace frío, vendés abrigos. Total. Es como que todo va. Pero cuando estás en el escenario también sos de estar mirando al público y conectar. Y todos miramos a quien no se ríe. Absolutamente. Vos tenés 800 personas y uno que está así. Ay, qué horrible. Y vos te empezás a emperrar. A vos te voy a hacer reír. Vos me querés arruinar. Vos viniste, viste, vos sabés algo de mí y me querés ahora. Una vez, mirá, cuando vos llegás de grande a este mundo, yo digo, soy el único artista que corre al público para sacarse la selfie. O sea, yo los corro a ellos. Digo, vení, ¿te quieres sacar la selfie? Por favor, sacate una foto. ¿Por qué no querés? Entonces yo, al principio, esperaba al público a la salida. Dejaba a la banda tocando el final, me iba corriendo a la puerta y saludaba a la gente. Y el lugar era chico y tenía uno que no había manera, ni ha cosido la boca, no había forma. Y la esposa, doblada de risa, y lo fui a esperar. Le dije, ¿qué pasó? Me dice, estuvo bárbaro. Digo, pero, amigo, no soy de reírme, pero voy a volver. Me encantó. Y se fue así, serio. Y hay gente que tenés que aceptar que no son una minoría. Y lo disfrutan así. Y que no, y que les cuesta mostrarse, y que les cuesta entregar todo. Hay gente que realmente los tiene que parar. Que parecen contratados. Que se nota. Sí, sí, por Dios. Por eso es que yo no te pagué, por Dios. Claro. Se ríen antes del remate. Déjamelo terminarle, digo, porque se nota mucho. No. Es mi prima. Capaz que son tan lentos que se están riendo desde el primer... Hay gente que nos ven diferido. Eso es fatal. ¿Cómo manejás eso? Justamente, la noche que hay risa y la noche que no hay risa. ¿Cómo manejás esa cuestión de equilibrar? De que, por lo menos en mi persona, y te traslado la pregunta a vos, no sos el mejor cuando te va bien, ni sos una porquería cuando te va mal. Porque realmente es un blackjack continuo esto, es apostar y jugar... Sí, pero yo creo que igual tiene que ver con uno, porque... ¿Cómo manejás ese ego? Viste que el stand-upero, mucho el humorista, viene y te dice, qué público me tocó de porquería hoy. Y yo no creo que siempre se da así. Creo que vos, uno a veces está mejor, y es lógico, a veces te des una energía, a veces tuviste un día peor, a veces te salen todas, a veces no. Muy difícil que el público, ahora ponerle en pandemia, uno dice, tiene más ganas de reírse porque estuvimos encerrados. Bueno, ustedes no, pero nosotros seguimos encerrados. Pero bueno, en Argentina fue interminable, qué sé yo. Pero yo soy más de la autocrítica, ¿viste? Yo cuando veo al público más calmado, digo, hoy algo me pasó, o no encontré, o no vi por dónde iba. ¿Cómo armás tu espectáculo? ¿Hay un hilo conductor o va saliendo? Es una gran historia en la que vos no sabés por qué arrancamos hablando del alcohol en gel y terminamos hablando de qué se hace en la pareja cuando uno tiene una flatulencia, digamos. Por decirlo, perdón el horario, pero son momentos claves en la pareja. Cuando somos dos y vos decís, no puedo más. O sea, ¿cómo hago para salir de esta situación? ¿Cómo hago para, digamos, hasta dónde llega la confianza de la pareja? ¿Qué tengo que inventar? Bueno, a mí me gusta que el espectáculo sea una historia donde si bien hay bloques que están claros, no se entienda por qué pasamos de una cosa a la otra, pero podamos... Y lo que hago es, tengo un grupo de gente, si bien yo decido el texto, nos tiramos los temas. ¿Cuáles son los temas que hay que hablar, que están ahora? Bueno, la tecnología es un tema. Bueno, la pandemia es un tema. Bueno, la pareja siempre es un tema. Yo me apoyo mucho en mi hijo, que tiene 30 años, y ve el mundo de un lugar donde yo no lo veo. Históricamente tenemos un sketch entre los dos, donde siempre hay un problema. En el momento que era la tecnología, yo decía que, viste, los pibes jóvenes, te arrancan... Vos le decís, mira, no sé qué toqué. Te arrancan el teléfono, hacen algo y te devuelven. Ya está. Absolutamente. Y vos estás en el mismo lugar. ¿Seguís? O sea, yo decía, en ese momento, no sé qué pasa, estoy comprando un terreno en Yugoslavia. No sé qué toqué. Y te arrancan y nadie te explica. Y te dicen, no aceptés, no toqués, no hagas nada. O sea, vos tenés un teléfono. A mí me pasa con mi hijo de cuatro años. Claro. Bueno. Hacen así, desbloquean con una velocidad. ¿Entendés? Le sacan un préstamo igual y no te das cuenta. O sea, mi hijo de cuatro años, es una maravilla lo que maneja la tecnología. Yo estoy con un dedo, ¿viste? Yo estoy con un dedo, así. Y aparte, un dedo de los tuyos aprieta tres números al mismo tiempo. Es lo que yo le digo. Es lo que yo le digo. Me dice, ¿por qué no usas lo de los dedos? Porque si uso este, ya, ¿viste? Hago tres compras. Aparte, como él me dice, una hora, papá está escribiendo, papá está escribiendo, papá está escribiendo. Y llega, ok, después de dos horas. Ah, porque vos borraste, volviste. O te escriben en mayúcula. Te fijás si no hay falta de ortografía. Claro, vos no querés. O te escriben en mayúcula y le vas a decir, no me grites. No me grites, pero viste, porque el botón ya quedó, ya quedó mayúcula, no voy a andar volviendo. Y me dice, estoy media hora, papá está escribiendo, ¿qué le pasa a este? ¿Qué me irá a decir? No, no, no. Bueno, llega a los... Entonces, todos esos temas, yo lo que necesito en el show, que haya codazos, o sea, si sos vos, la gente. El otro día teníamos realmente un matrimonio que estaban todo el tiempo... Yo lo vi y le dije, pare, ¿qué pasa, chico? No, porque este es él. Tenés una cámara en casa. Ah, cuando te dicen eso es genial. Esa es la parte que todos buscamos de encontrar la identificación. Bueno, y esa identificación también. Vos partís de una base, uno de los ganchos importantes que tenés. Hablás mucho de pareja y hacés humor de la colectividad, que es lo que te representa vos como persona. Serás más practicante o menos practicante de tu vida personal. Pero digo, a la hora de llevar el humor, ¿cuánto es que la gente te permite hablar de eso y reírte de eso, vos reconociéndote como parte de la colectividad? Claro, mirá, yo no soy religioso, no soy de ir mucho al templo. Conozco, crecí en una familia guerra, pero no me pegó. Como yo digo, yo voy al templo al libro de quejas por todo lo que me pasó. Dice, dame algo, dame una, dame vos, algo. No me diste nada. Entonces, el humor tiene que arriesgar un poco, porque si no vamos a contar chistes de loro y elefantes toda la vida. Repetí eso, por favor. Claro, el humor, chicos, no sé qué cámara me está. El humor tiene que arriesgar. Claro. Y vamos a hacer tanto chiste de loro, va a venir Greenpeace y no nos va a dejar. O sea, va a ser imposible en algún momento. Entonces yo tiro de la cuerda con mi condición de judío, con cosas que, bueno, judíos tuvimos 40 años en el desierto, ¿viste? Hay que estar 40 años en el desierto, ¿viste? Ni millas nos dieron. Nada, o sea, ni un gesto de reconocimiento, ni un protector solar. O sea, algo. Entonces, no circuncidamos a los hombres, no la cortan a la semana. ¿Qué optimismo tenés que tener en tu pueblo para que digas, va a crecer nuestro problema? O sea, cortame las uñas que crecen enseguida. O sea, todo eso da, ¿viste? Todas las persecuciones. Yo en una época decía que el pueblo judío es de la época de los romanos, los griegos, y vos ves, las películas, orgías, Cleopatra. Hay una fiesta impresionante. Y los judíos estaban por el fondo escapando, ¿viste? Con los rollos de tela. Con los rollos de tela. Si vos mirás la imagen, atrás de la orgía hay unos tipos que se escapan porque el faraón se volvió loco, perdió deportivo el Cairo, no sé qué, y salimos corriendo con las telas. Todas esas cosas son para desdramatizar esta historia tan terrible. Y el humor judío se basa, tiene como dos principios. Una, no nos reímos de otros pueblos, ¿viste? No tenemos gallegos, etc. Tenemos tanto sufrimiento que hay un montón de material. Y por otro lado, permitimos eso, la desgracia del humor. Cosa que es complicada porque, ¿viste? Podés ofender sensibilidades. Por ejemplo, los más religiosos, judíos están esperando un Mesías que tiene que venir, van 5.000 años, hay un atraso. Pero yo digo, un WhatsApp, mandá algo. Un mensaje, texto, si querés ir más atrás. Vengo atrasado, arranquen sin mí. Papá Noel se comunica mucho más. ¿Entendés? Por lo menos viene cada un año. Esto es lo que yo decía. Ustedes tienen Navidad. Reyes después. O sea, el pie judío no recibe un regalo, solo el cumpleaños. Ustedes tienen 24 de diciembre y 6 de enero, la revancha. Yo dejaba los zapatitos, mi mamá me dejaba la pomada. O sea, limpialos. O sea, tendré la vida nuestra, lo que es ver Navidad para un pie judío. Es como que todos se van a una enorme fiesta y vos te vas a ver un documental de la ballena blanca que se está entriendo. O sea, se van todos, hay regalos, hay un arbolito. Claro, hay fiesta, hay cosas. Aparte, el judío es muy de pensar que todas las otras fiestas a él la pasaba mal. O sea, como que en Navidad los corrían a los judíos con un arbolito y los prendían y apagaban, no sé qué nos hacían. Entonces, yo de todo eso sí, hoy en mi show es una parte mínima del show. Pero en su momento era. Nosotros somos muy hipocondríacos, los judíos. Woody Allen es un tipo que trajo el humor judío al cine. La culpa, ¿viste? El judío le sale un grano y ya se despide de la familia. Espero haber sido una buena persona. Ve el final. Un escribano, testamento. Ve la desgracia. O sea, yo digo en el show que en el cemeterio judío hay una lápida de la madre judía que dice ¿Vieron que me sentía mal? O sea, era verdad. O sea, nosotros somos muy de... Imagínate, nos cae una pandemia. Nosotros que ya venimos sufriendo. No, diate. Nos levantamos y nos hisopamos a la mañana. A la mañana. O sea, sé que soy positivo, no sé ni para qué me hisopo. Bienvenido el mensaje de reírse de todos y de todos. Está buenísimo. Es difícil. Es difícil, pero... Hay que tratar de no herir. Yo siempre digo, nunca reírse de la víctima, siempre del victimario. Pero ingresar al humor. Pero vos fíjate, al humor se le piden cosas que no se le piden en un noticiero. En un noticiero, yo veía ayer, habían matado a una persona, estaba ahí. Y en Argentina se hace todo el tiempo asesinatos. En las redes vemos imágenes terribles. Y está naturalizado. O sea, se puede. Te mandan videos fatales. Ahora, si vos haces una broma sobre algo... Bueno, no, pará. ¿Cómo se va a reír de...? Como si fuera que el humor tiene la culpa de la violencia. Vos lo que hacés es denunciar a través del humor algo. Claro. Pero, te van a decir... Sin embargo, vos lees en un diario un asesinato con detalles. Vino este, agarró este, vino el del cuchillo, lo pasó por acá. Y parece que está correcto. Porque yo digo que al humor hay que ser un poquito más... Flexible. Flexible. Ustedes tienen... Bueno, yo crecí también con muchos humoristas. Nosotros los llamamos los uruguayos a espalte, a almada. Viviste acá, de hecho. Viví acá en el 84. Ayer me mandaron la casaca del Central Español. Porque yo me... ¿Vos sos fanática del Central Español? Claro, me mandaron una casaca con la 10, un gorro. Y me mandaron una chomba, una remerita, que tiene Central Español y sea una estrella de David arriba. O sea, debo ser el único judío de Central Español. Me parece que soy un caso único en el mundo, casi. Que le agarró por Central Español. Y me hicieron la estrella de David. Y me hicieron decir, esto te diferencia. Estás marcado. Tú eres el sheriff. Claro, soy el rabino del equipo. Si falla el cura, entro yo. Así que viví esa historia... Yo tenía 20 años. ¿Pero viviste por trabajo? Vine por trabajo, me trajeron un año. Viví ahí en Brasilia, Chauri. Lo digo porque mis hijos sufren, porque cada vez que venimos a Uruguay es obligado a ir al Valerio, a Brasilia, Chauri. Estaba la vitamínica de un restaurante. Claro, chiquita, riquísima. Más de 15 kilos de los que tengo, nunca los pude bajar. Me encanta porque lo que recordás de Uruguay es todo para comer, todo de gordo. Ni un museo. No hay un museo que me acuerda. No decís las playas, no. No, la verdad que comí bien acá, comí bien allá. Fue un año muy emblemático. En Uruguay. Se de 84. Porque era la vuelta a la democracia. Claro. Yo veía las caravanas, volvió Zita Rosa, volví a los Olimareños, volví a Biglietti. O sea, era una movida. Y yo estaba en lo gastronómico a full. Pero no, viví un año que fue muy especial y salió campeón central español. Qué linda. Roberto, siempre se vuelve al primer amor. Sí, tal cual. Y ahora lo que vamos a hacer es volver al primer amor. Ah, pensé que iban a traer a mi primer obvia. No, no, no. Adelante, Claudia. Adelante, Claudia, a cobrarle todo lo que Roberto debe. Me está trayendo un problema. Te cuento que te pongas de pie, vamos a, en un esfuerzo de producción acá. Mirame el maletín. Sí, acá lo cuidamos. Vos quedate tranquilo. Te cuento, lo que vamos a hacer, yo voy a ser un cliente, vamos a hacer un pase de comedia, y vos vas a intentar venderme alguna de estas prendas. Venite para acá. Algunas de estas prendas que están complicadas. Espero que les den. Mirá cómo se ríen. Mirá la prenda. Eligieron livianito, ¿no? O sea, acá hay un odio marcado. 11 de enero, colores y texturas que nadie podría vender, y vos vas a utilizar tú. Yo la voy a vender, pero yo te digo algo. Yo, al que se compra esta campera, yo le digo, ¿cuál es el momento en que tu cerebro te dice esto, lo que ando buscando? ¿Cómo es ese encuentro? Que yo digo, ¿qué te pasó en la infancia que hoy te termina? Pero a él se lo voy a vender. Es como alcoholero en México. Arrancamos. Dale, por favor. Hola. Hola, ¿cómo estás? Buen día. ¿Sos o no sos? ¿Qué? Sos el de la televisión. Me muero. Ah, bueno, sí, perdón. No, me muero. Ya no. Ya no, vamos a sacar un acero. Ok, ok, sí. Mi abuela te ama. Yo le he dado por un... ¿Viste que te mandan a otra generación? Mi abuela que apenas escucha... Yo me siento un viejo de mierda. ¿Qué es eso? Mi abuela que ve poco y escucha mal, te adora. Pero yo iba a comprar una... Yo venía por... ¿Sabés qué pasa? Sí. Ya, estos son los últimos modelos, no sé si me estaría quedando. No, pero... Va a ser una excepción. Dejame averiguar. Quería... Porque cuando vos tenés ropa fea, indiferencia al cliente. Claro. No desesperación. Mirá, Pampita me está pidiendo esta y no... No, no sé si... No, ¿cómo? Déjame que hable con ella, no te puedo prometer. Es para mi señora, justamente, quería. ¿Me dejás hacer un llamado? Sí, cómo no, obvio. Hola. Está acá el chico de la tele este que negocia. Ya sé que no es muy normal, pero está acá. Ay, no, perdón. ¿No podríamos venderle la de Pampita? Ay, sí, por favor. Haceme una excepción. No, son 20.000 uruguayos. Estoy consiguiendo precios. Ay, gracias. Él es el que negocia, por eso. Bueno, te agradezco. Te debo una. Mirá, lo hago por vos. Ay, gracias. Ya mismo te lo pongo en una bolsa. Muchas gracias. Dame la tarjeta, por favor. Sí. Este o te lo pongo en el maletín. Servito. Gracias. Muy sencillo. Excelente. Vos, de verdad, son piques que están buenísimos. Qué bien. No, no se puede creer. Qué tremendo. Qué tremendo. ¿Con qué? Pará, ¿con qué le garpaste, Germán? Vení. ¿Con qué le garpaste, Germán? Sí, sacó una. No, no, no. No, pero es invendible. Sí, del banco de suplentes era la tarjeta. No sé qué era, la tarjeta del mí, ¿de qué era? ¿De qué banco? No, la tarjeta del canal. ¿De qué? Mirá, mirá, mirá. No, en un esfuerzo de producción, mirá la terrajada. No, no. ¡No! Germán Medina, vos qué tenés. Ay, siempre me saltan de producción. Ay, 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 ay. No, con un... Esto lo hace mi hijo. Esto es indeleble, es indeleble, no sale. Esto es indeleble. Roberto, ahora estás en Montevideo, pero te vas ya en Punta del Este, estás en Enjoy, ¿no? Sí, estoy en Enjoy, de jueves a domingo. El método Moldás, que se llama El Show, tengo una banda musical bárbara, la Valentín Gómez y a Eyal, mi hijo, con el que hacemos algunos pases de comedia. Le robamos a todos. Yo te iba a Spalter, al mar, le robamos un sketch, a Olmeo, a... No sé, a cualquiera que ande de vuelta por ahí. Armamos un show muy divertido. El stand-up, el monólogo es lo principal, pero hay muchas otras cosas. Hablo un poco de la política uruguaya también. Yo estoy impresionado con la calle Pou, porque no tiene torso de presidente. No, no, no. Los presidentes están hechos mierda. Totalmente de acuerdo. Vos ves el 20 en la foto y están todos así, ¿cuánto le queda a este hombre? Sacale rápido la foto. No llega, a los cinco años no llega. Este es deportista. ¿Las entradas dónde, Robert? Red Ticket o en el Enjoy mismo. Y apúrense porque por lo que viene, venimos muy bien, estamos muy felices. Lo digo al final de la nota, yo soy un fanático de este señor. Se van a morir de la risa. No nos dimos cuenta, ¿eh? Récord de venta en todos lados, vende y revienta todo. Así que vayan, de verdad. ¿Va cómo quiere? Porque tiene miedo. ¡Ay, de que te lleve el paletín! Se nota mucho. Es que era chiste. Hay que darnos para adelante, colega. No, sos colega y te banco mucho. Así que estamos en la negociación que vos sabés que es difícil. No va a ser. A mí la gente en la calle me dice, dale un poco más. Ay, la gente me dice también lo mismo. ¿Por qué le diste tan poco? Sí, que no. Me lo dice. Me la hubiera llevado por a mí. Dios que le diste tan poco. Roberto, un placer. Gracias por la invitación, chicos. Gracias a vos. Te despedimos con los chistes. Gracias, Roberto. Vamos a la pausa. Ya venimos. Gracias. Gracias.